Libra, bienvenido, bienvenida, soy Mario Niño. Te recuerdo que esto es una lectura completa. Si el mensaje te resuena, espero que lo apliques con sabiduría en tu vida, si no, deja ir el mensaje. El día y hora que mires este video fue el momento que fuiste escogido para escucharlo, por eso no tiene una fecha específica. Vamos a mirar cómo está la energía a nivel ángeles, cuál es ese mensaje que los ángeles quieren para ti. No sin antes decirte que primero voy a hacer tu lectura con el oráculo astral y después continúo con el oráculo egipcio. ¿Cuál es ese mensaje para ti? Dice, es un buen momento para ver las cosas desde otro punto de vista. Ese es el mensaje de los ángeles para ti. Bien, continuamos para nuestros queridos nativos y nativas del signo de Libra. Vámonos rápidamente para mirar, observar aquí, qué es lo que nos dice el oráculo astral para cada uno de ustedes. Bien, vamos a mirar aquí la energía de nuestro signo de Libra para ver cómo están allí Libra. Situaciones un poquito, no digamos que extrañas, pero sí sentimientos encontrados allí en los que te encuentras en este momento van a ser que empieces a abrir dos clases de universos. Para algunos nativos y nativas, alguna situación a nivel sentimiento que estaban esperando allí, están sintiendo que en estos últimos días ha habido como una respuesta a lo que el corazón de cada uno de ustedes ha querido en este mismo instante. Personas que para algunos es positivo ese retorno de esa persona que estaban esperando allí, con situaciones un poquito especiales de cambio, de situaciones allí que les van a estar expresando, porque esa lejanía va a ser como un motivo de alegría, de felicidad. Puede ser un piscis, un acuario o un cáncer en este mismo instante que esté allí como en ese proceso de retorno. Ojo, para algunas o algunos nativos va a ser totalmente positivo, para otros no. Bien para los que estaban esperando allí, de alguna u otra forma, esa nueva oportunidad en el amor y bien también por aquellos que de alguna manera han cerrado ese ciclo y ya no quieren saber absolutamente nada y están de pronto como equilibrados en una energía puntual allí, bastante positiva, que les está permitiendo ver la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Hay que ser un poquito cautelosos, un poquito cautelosas para quienes ven nuevamente esa oportunidad de ese retorno de esa persona en donde va a estar manifestando realmente esos cambios de corazón, porque no pueden estar observando allí desde el corazón. Esa pausa que esa persona tuvo y que ahora regresa con buenas intenciones, entre comillas, es la pausa que tuvieron que empezar ustedes a equilibrar razón y corazón para saber tomar esa decisión y permitir que esa persona volviera allí. Ya no tiene que ser de alguna forma como antes, ¿por qué? Porque ahí siguen en esos marcos permisivos que lo que les están generando, les van a generar, son más problemas allí. Pero bueno, como les interpreto aquí, para algunos nativos y nativas, ese regreso ha sido totalmente positivo, así que de alguna forma es importante que sepan manejar esta situación y para quienes en su momento cerraron ese ciclo allí, es importante que empiecen a observar y equilibrar esas energías, bien por esas personas que están pensando cuál es ese proyecto, cuál es ese motivo o cómo se van a motivar para de alguna manera estar allí proyectados a futuro. Eso es importante allí. Pero es muy también relevante que empiecen a mirar esos paralelos. ¿Por qué? Porque de alguna forma estas personas quienes cerraron el ciclo van a estar allí proyectándose de una manera diferente y solamente van a salir un poquito adelante quienes reciban a ese pasado o quienes reciban a esa persona que en su momento se fue, pero que ya no, digamos, actúen de una manera igual, sino de una forma diferente y sobre todo con carácter. Situaciones allí que tienen que empezar a mirar algunos nativos y nativas que tienen que ver con algunas decisiones de cambios, de viajes, eso es importante, pero tienen que estar un poquito con el corazón puesto a lo que realmente quieren hacer. Si bien en este momento se pueden estar presentando para algunos una oportunidad de viaje, es importante analizar uno que van a hacer, dos, cuáles son esos lugares o esas personas donde ustedes van a estar llegando porque se pueden estar desafortunadamente llevando algunas sorpresitas allí. Es tiempo para quienes están con esa ilusión de viaje, de cambiar de casa, de cambiar de lugar, de un tiempo atrás quienes van a viajar, es importante que empiecen a analizar para poder celebrar ese éxito a ese paso, documentos, documentación que esté en regla, documentos que de alguna u otra manera les permitan un poquito la tranquilidad, así que por el afán de querer de pronto hacer las cosas demasiado rápido, no vaya a ser un poquito perjudicial allí. Hay algunas decisiones que tienen que tomar algunos nativos y nativas de este signo, unas decisiones muy inteligentes en lo que tienen que ver con la parte financiera. Si bien hay algunas situaciones allí en las que de pronto están confiados o confiadas, ojo, movimiento de documentos que observo aquí, tienen que ser un poquito apoyados con personas que les lleven algunos procesos, pero no dejarlo todo en mano de esas personas, sino estar ustedes allí también un poquito pendiente de las situaciones que se presentan allí porque necesitan una puntual respuesta. Algunas situaciones allí que están demoradas por movimientos de documentos que han debido tener respuestas un tiempo atrás, están muy demorados allí. Situación que en este mismo instante los tiene que poner a ustedes a despertar, es decir, a exigir qué es lo que pasa allí. Si son algunas situaciones un poquito legales, si hay situaciones en donde personas les están asesorando, abogados o abogadas, es tiempo que estén allí muy pendientes de la situación. Algunas situaciones positivas también en lo que tienen que ver con las finanzas se presentan para algunos nativos y nativas, pero tienen que ser un poquito inteligentes y asertivos con quien de pronto van a hacer negocios, porque de alguna manera pueden estar aprovechándose allí de algunas circunstancias emocionales y pueden estar incurriendo allí algunas normas que de alguna u otra forma les puede estar perjudicando en sus finanzas. Continuamos con el oráculo egipcio para este maravilloso signo, pertenecientes y pertenecientes a este maravilloso signo. Les invito a que de alguna u otra manera se suscriban a mi canal, toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos. Continuamos leyendo tu energía con el oráculo egipcio. Bien, vamos a mirar qué más energías interpretativas salen aquí. Y equilibrar, equilibrar algunas situaciones allí que tienen que ver con situaciones familiares que se pueden estar presentando y que pueden estar, digamos que generando algún desequilibrio, alguna preocupación. Personas que se encuentran un poquito lejanas pueden estar allí, digamos que pasando algunas dificultades en lo que tiene que ver con salud o en lo que tiene que ver con partes de finanzas. Si bien hay situaciones allí de personas alrededor, para algunos nativos y nativas de este signo, que están allí tratando de desequilibrar con algunos comentarios un poquito tóxicos esos planes, proyectos, propósitos que tienen. Es importante tratar de mirar de una manera objetiva para algunos nativos y nativas de este signo todo ese propósito que tienen en cuanto a su futuro de vida. ¿Por qué? Porque tienen que ir esos planes, proyectos y propósitos fundamentados, pero, ojo, en un eje que tengan el pie puesto sobre la tierra. En la medida que sean un poquito consecuentes en lo que quieren, en la medida que sean un poquito consecuente en lo que quieren para que lleguen a su vida, las cosas van a fluir de una manera veloz y positiva. Hay algunas personas que de alguna u otra manera, nativos y nativas de este signo, han estado buscando algunas respuestas a nivel energías en algunos lugares en donde están buscando respuestas espirituales. Hay que tener un poquito de cuidado y ser consecuente con esto. ¿Por qué? Porque les puede estar generando un poquito más de confusión. Si bien hay un aspecto importante, muy importante para los nativos de este signo, algunos que se sienten de pronto como algunas situaciones un poquito físicas en extremidades superiores, en extremidades inferiores, es importante que visiten a un médico. ¿Por qué? Porque pueden ser algunas situaciones a nivel salud que pueden estar allí emanando, pero es importante que se hagan un análisis de la química sanguínea. Situaciones allí un poquito complicadas en cuanto a algunas decisiones a nivel laboral. Es importante que la analicen. ¿Por qué? Porque en este mismo instante, para algunos nativos, quienes están en algunos lugares de trabajo, se está presentando como alguna toxicidad de terceras o cuartas personas o compañeros o compañeras de trabajo que simple y llanamente están poniendo el palo o la rueda. ¿Para qué? Para que la situación allí no avance. Para que de alguna manera no los tengan en cuenta. Para que de alguna forma estén ustedes allí relegados o relegadas a algunas situaciones un poquito tóxicas, tratando de aburrirlos o de aburrirlas. Es tiempo de esos cambios. En los cambios está el puntual sincretismo hacia ese propósito que quieres. Pero trata de hacer esos cambios ya. No te quedes allí pensando mañana o pasado mañana. Trata de hacer esos cambios puntuales a nivel laboral para que mires cómo la espiral del universo va abriendo ciertas situaciones importantes allí y se te van presentando nuevas oportunidades y vas analizando allí cómo los planes y proyectos que a largo plazo tenías se te van a ir, digamos, quedando paulatinamente a mediano plazo. Situaciones que tienen que ver con algunos temas relacionados a nivel familia. Es importante analizarlos allí. Una persona sale en este mismo instante de la vida de alguien dentro de una relación pareja. Algunos nativos y nativas están pasando por una situación un poquito, digamos, que de duelo emocional. Pero es importante allí que se dediquen a ustedes mismos, a ustedes mismas, que empiecen a entender que no es el por qué, sino el para qué pasan las cosas, para que empiecen ustedes a tomar un empoderamiento de su vida y empiecen a mirar de manera diferente las cosas. Es importante este universo de situaciones allí que la vida les presenta porque de alguna manera les dan esa fuerza interior, esa fortaleza, para analizar de manera diferente las cosas allí. Bien para las personas que de alguna manera son asertivas en sus decisiones, bien para aquellos que estén aceptando ese pasado en su vida, pero diferente, con carácter, bien para aquellos que tienen esas oportunidades excelentes en esta interpretación de estos oráculos que he hecho aquí. Si te encantó esta lectura, te invito a que te suscribas, toques la campanita, me dejes un comentario y le des like al video. ¡Gracias! ¡Gracias!